El portero del Unión Viera ha terminado el partido con una victoria contundente. ¿Qué tal te ha parecido el partido? ¿Qué puedes comentar del partido? Bueno, una victoria importante. La verdad es que teníamos un poquito tocaditos desde la semana anterior, que tuvimos un partido, el típico partido tonto que tenemos todos los años, pero el trabajo semanal y la confianza en nosotros mismos ha dado sus frutos y sabemos que iba a ser un partido difícil, pero poquito a poco se dio el resultado y tuvimos la suerte de encajar rápido antes de finalizar la primera parte de meter un gol y empatar. Y a raíz de ahí las individualidades que tenemos, como las de Peraza y demás, pues siempre suma, siempre suma y la verdad es que se dio de cara esta semana en comparación con la semana anterior y bueno, el trabajito semanal da sus frutos. ¿Cómo te estás encontrando en esta temporada? Bueno, somos un equipo prácticamente nuevo con respecto a... ¿Tú personalmente? ¿Tú personalmente? Bueno, bien, siempre uno intenta estar al mejor nivel posible, pero gracias a Dios tenemos buenos profesionales como son Néstor y José, que nos entrenan en la preparación específica de porteros y la verdad es que uno así siempre está mejor. Suerte, gracias.